A son de estimados los cobros de la AAA por consumo del agua. Habrá un aumento escondido. Con bombos y platillos se anunció la siembra y cosecha del arroz puertorriqueño. Este azote tiene algo que no es como el otro. Sabe a paja, a caltón. Pero, ¿dónde quedó el proyecto y los millones invertidos? Molestos residentes y comerciantes por inicio de cobro de recogido de basura. Che y sus rayos X. Esta noche a las 10 por Telemundo. Tu canal siempre. ¡Gracias!